La identificación definitiva de los microorganismos descansa muy frecuentemente en las propiedades fisiológicas de estos, sobre todo en la capacidad de desdoblar carbohidratos o de producir sustancias derivadas de su metabolización de otros substratos. En tales procesos es de vital importancia contar con cultivos puros de los mismos. En esta práctica se pretende determinar la producción de exoenzimas bacterianas que son utilizadas por estas para desdoblar substratos a moléculas de menor tamaño y así poder asimilarlas y utilizarlas en diversos procesos metabólicos. Dichas exoenzimas son, en cierto grado, responsables de algunos de los daños que ocasionan las bacterias patógenas. ¡Gracias! ¡Gracias! Inocula por estrías la superficie del agar en almidón con la bacteria problema. ¡Gracias! ¡Gracias! Incuba a 37 grados centígrados por 24 horas. Baña con Lugol la superficie de las diferentes cajas con agar almidón que contienen los cultivos puros de las bacterias a estudiar. Determina cuál de las diferentes bacterias llevó a cabo la hidrólisis de almidón mediante amilasa. La hidrólisis será positiva cuando aparezca un halo transparente alrededor del inóculo bacteriano después de agregar el Lugol. La hidrólisis será negativa cuando aparezca un halo azul marino alrededor del inóculo bacteriano después de agregar el Lugol. La hidrólisis será negativa cuando aparezca un halo natural. superficie del agar caseína con la bacteria problema. Incuba a 37 grados centígrados por 24 horas. Determina cuál de las diferentes bacterias llevó a cabo la hidrólisis de la caseína mediante proteínasas. La hidrólisis será positiva cuando aparezca un halo transparente alrededor del inóculo bacteriano. La hidrólisis será negativa cuando el medio permanece sin cambio después de la incubación, pues la caseína no fue degradada. Inocula el medio con gelatina mediante técnica de picadura. ¡Gracias! ¡Gracias! Incuba a 37 grados centígrados por 24 horas. Determina cuál de las diferentes bacterias llevó a cabo la hidrólisis de la gelatina mediante proteínasas, colocando los tubos en un vaso con hielo. La hidrólisis será positiva cuando el medio permanece líquido aún después de enfriar. ¡Gracias! 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 La hidrólisis será negativa cuando el medio vuelve a su consistencia semisólida minutos después de colocarla en el hielo. Inocula por estría la superficie del lagar sangre con la bacteria problema. Incuba a 37 grados centígrados por 24 horas. Inocula por estría la superficie del lagar sangre con la superficie del lagar sangre. Determina cuál de las diferentes bacterias llevó a cabo la hemólisis de los eritrocitos mediante hemolicinas y además determina el tipo de hemólisis. La hemólisis total o beta es cuando aparece un halo transparente alrededor de la colonia bacteriana que indica la degradación completa de la hemoglobina. La hemólisis parcial o alfa es cuando aparece un halo verdoso alrededor de la colonia bacteriana que indica la degradación parcial de la hemoglobina que la transforma en metahemoglobina de color verde. La hemólisis negativa o gamma es cuando los eritrocitos no son lisados y el medio permanece rojo alrededor de la colonia bacteriana pues la hemoglobina no es degradada.